Ok, aeropuerto de Nueva York, camino para Frankfurt, no hay nadie, no hay nadie en ningún lado, está todo muy vacío, yo estoy volviendo para España, el consulado recibí un mail que los españoles podíamos regresar, así que estoy saliendo de las tierras americanas, como verán no hay nadie, nadie en los aeropuertos, se estima que en mi avión seremos 40 pasajeros. Concusión en distintas compañías aéreas, mucha gente protestando por falta de información, por tickets comprados en distintas compañías, pero enterándose en el aeropuerto que en algunos países no los iban a recibir porque necesitaban permiso consular, etcétera, etcétera. Lo cierto es que mi caso tampoco fue muy sencillo, pero acá estoy, ya sentada en el avión para poder salir con mi destino final, España. Bueno, acá vemos, como ven el aeropuerto está vacío, este es el aeropuerto de Frankfurt, Alemania, no hay nadie, somos pocas las personas que estamos viajando, acá hay una sala en la que camino que es apta para poder fumar, hay muy poca gente, nos hicieron esperar unos buenos minutos en el avión, antes de bajar lo estuvieron desinfectando, y las recomendaciones eran que nos teníamos que poner los barbijos y poner guantes, los guantes, los guantes solamente es hasta salir del avión, bueno, no es común para nada, ver así de vacío un aeropuerto que es internacional, acá hay un comercio abierto, no lo podemos creer, están por lo general, allá en Nueva York también estaban todos los comercios cerrados, bueno, vamos, que estoy en carrera, adiós.